Lesbia Rodríguez de la Unidad Sindical Magisterial indica que la crisis sociopolítica está provocando que hayan menos estudiantes en los colegios públicos, principalmente en el horario vespertino. Los estudiantes principalmente es en la mañana que van, las tardes están prácticamente despobladas, colegios grandes como el Elvidía, está prácticamente despoblado, el Cervantes, ustedes van por la tarde y ustedes verán qué cantidad de aulas vacías hay porque no hay estudiantes. Aquí cuando los padres emigran se llevan a los hijos o los dejan aquí y no hay capacidad porque por mucho que diga el gobierno que la educación es gratuita, aquí la educación no es gratuita, aquí le están pidiendo para el material de los profesores porque no les dieron, aquí les piden a los alumnos que lleven una escoba, aquí lo último que vayan a limpiar la habla, cómo es posible eso. Y hemos notado mucho que los padres de familia están viendo que sus niños les están impartiendo conocimientos errados. Rodríguez manifiesta que otra de las situaciones que se vive en los centros escolares es que los maestros deben tener una postura política en favor del gobierno y que de lo contrario son despedidos. Cuando a un maestro lo trasladan a lugares largos solo por política, solo porque no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, entonces maestros grabados los están mandando largos y cuando el maestro no puede ir porque eso implica ese movimiento de su escuela que está cercana a la casa, lo mandan largo, entonces eso significa que el maestro tiene que gastar más y si el maestro está tan tan en su economía, está tan mal, mejor renuncia porque aquí ya no se puede, los maestros ya no pueden estar tranquilamente trabajando, no se les da la tranquilidad. Ustedes ven que en las escuelas no hay pupitres suficientes, pero lo vemos en la mañana porque en la tarde hay, hay pupitres porque no hay muchos alumnos. Noticias 12 Anduriña, Ortiz.